Mira, José María, la hoja. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Inicia! ¡Fuega! ¡Vamos Sergio con sangre tío! ¡No te lo asustes! ¡Venga pero sigue! ¡Me cago en la bici! ¡Hostia! ¡No te pongas polla! ¡Estás andando! ¡Vuelve! 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 ¡Salima Castro! ¡Vacalo! ¡Pablo! ¡No seguidas mismo carril! ¡Aquí no te! ¡Aquí no te! ¡Dale! ¡Dale fuera! ¡Dale fuera! ¡Dale fuera! ¡Chibert! ¡Chibert! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Mira Mariano! ¡Fonte Mariano! ¡Aquí no! 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 ¡Aquí no ¡Quieto, quieto, Mariano, quieto! ¡Quieto, cierra medio primero! ¡Marco, no vayas ahí! ¡Quieto, zona de creación, quieto, Mariano! ¡Quieto, Roble! ¡Ojo, intento por dentro! ¡Intento por dentro, Fer! ¡Cala la ayuda! ¡Al espacio de Valle! ¡Fer! ¡Al espacio de Valle, Fernando! ¡Trae, trae, trae! ¡Unito! ¡Unito, unito! ¡Vacilamos juntos! ¡Agresivo, bien, sigo! ¡Bien, sigo! ¡Dicilancia, dicilancia! ¡Escute la cere, que no se conduzca! ¡Un, dos, tres! ¡Arel whoops! ¡Ademos, termino! ¡Bien! ¡Oú, bien, sigo! ¡Agoyan! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Suscríbete! ¡Te recuperemos! ¡Salí, listo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, segunda jugada Aguanta Atento segunda Pablo Aguanta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, tranquilo! ¡Más! Más cerca en altura, eh. Venga, está, Bosco, Bosco está enorme. Está muy bien, ¿vale? Está muy bien, chaval. ¡Más a área! ¡Morén, morén! ¡Venga, árbitro, por favor, hombre! ¡Venga, árbitro, por favor, hombre! ¡Venga, árbitro, por favor, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Quieto, Mariano! ¡Quieto, cierra en medio! ¡Vamos juntos, juntos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Aquí atrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Aguirre! 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 ¡Marco! ¡Marco! ¡Aguirre! ¡De una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vosco! ¡Aguirre! 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 ¡Veinte minutos! ¡Vegorre! ¡Veinte minutos! ¡Fuera! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Arraba! ¡No me jodáis! ¡Castro! ¿Dónde existen? ¿Dónde existen? ¿Dónde existen? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguanta golpeos! ¡Vale, Carlos, Carlos, métete! ¡Ahí, me tienes controlado! ¡Vente, por favor! ¡Va, Carlos, te vas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, eh! ¡Vamos, ahora, eh! ¡Ahora, ahora, eh! ¡Escucha! ¡Controla! ¡La misma de antes! ¡Eh! ¡No hay pasos comillas igual, controla! ¡Hablao, Ben! ¡Hablao, Ben! ¡Hablao, Ben! ¡Hablao, Ben! ¡Hablao, Ben! ¡Hablao, Ben! ¡Sí, sí, sí! ¡Arra, arra! ¡Me está en fin! ¡En la acción de cada banda, Sergio! ¡Arra! ¡Como salga aquí mal, de la vida vi repassé el pie! ¡ionen! ¡Hablao, want la 늦j Ben! Y si no, que nos saquen corto. ¡Que nos saquen corto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ves, Sergio! Pérez, si tienes que salir ahí, vale, Pérez. Cuando estén curados ahí. ¡Vamos! Ahora sí. Vale, ahora sí lo encontró bestia. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Marquez, arrastra! ¡Venga! 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 Sal, 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 sal aquí, sal aquí, espérate, tranquilo. Robledo, sal de tu zona, mira aquí qué espacio, ven. Mira. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡A despierto, Robledo, sal de tu zona! ¡Déjame de cara! ¡Ahí juega! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Sano, en todas! ¡Sano! Ya, 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 ya. ¡Esto es buen área! ¡Mortana! ¡Solo, solo! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuha! 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 Buenas tardes. 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 Sigue Rubén, por abajo Valle, dale vuelta, uno, uno, juega, solo, vale, tranquilo, ¡Más adentro, más adentro, dentro, dentro, dentro! ¡Dentro! Si no la ganas, hacia atrás. ¡Apúrlo! ¡Apúrlo, Mariano, siéntate! ¡Presiona ahí! ¡Aprieta! ¡Aprieta, Marcos! ¡Sí, sí, sí que puede llamar! ¡Porca, al señor! ¡Apujare! ¡Apúrlo! ¡Ahí! ¡Apúrlo! ¡Apúrlo! ¡Apúrlo, step! ¡Apúrlo, step! ¡Apúrlo! ¡Enorme Mariano! ¡Enorme Chabal! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Sergio, banda izquierda! ¡Sergio, banda izquierda! ¡Marco! ¡Dive, Carlos! ¡Sube! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Valle! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Rugano bien! ¡Rugano bien! ¡Rugano bien! ¡Rugano bien! ¡Rugano bien! ¡Rugano bien! ¡Atrás! ¡Rugano bien! ¡Rugano bien! ¡Rugano bien! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya abalco tu espalda! ¡Arte por el avión! ¡Atilrote para correr! ¡No libre! ¡Está en el banda! ¡No libre! ¡Márcale! 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? contento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿itions? ¿Cómo? No Depression. ¿Qué pasa? ¿Están? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están? Mira el Sergio Otra, segunda, Robles Vale, está bien Bien, bien intentado Bien, bien intentado Vale, chicos, cerradito Vale, reprieve Al medio no, por favor ¡Arra, arra! ¡Arra, arra! ¡Arra, arra! ¡Arra, arra! ¡Arra! 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 ¡Atrás! ¡Arra! ¡Fuerte Bosco! ¡Fuerte! ¡Fuerte Bosco! ¡Fuerte Bosco! ¡Fuerte Bosco! ¡Juntos! ¡Cierco! ¡Cierco! ¡Delante, Mariano! ¡Mariano! ¡Dalí! 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 ¡Marco! ¿Dónde está el más atrás? ¡Vale! ¡Pérez, primero! ¡Fernando! ¡Más atrás! ¡Dalí! ¡Llevar a este mundo! ¡Llevar a este mundo! ¡Llevar a este mundo! ¡Cierto! ¡Quieto! ¡Aquí está! ¡Fuerte Marcos! ¡Segunda Marcos! ¡Bien defendido! ¡Bien, chicos! ¡No podemos bajar la actividad! ¡No podemos bajar! ¡Bien! ¡Bien, balón! ¡Bien, balón! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien, balón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Sergio! ¡Sugíbete! ¡Vosco, tranquilo! ¡Ves! ¡Reina y Anderson, vá! ¡Reina y Anderson, vá! ¡Venga, Anderson! ¡Gabry, dale caña! ¡Marco, sale en tu zona, eh! ¡Venga, chicos! ¡Necesitamos un esfuerzo! ¡Vamos, vamos! ¡Marca! ¡Marca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos por fuera! ¡Abrito! ¡Vine a! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Sigue, sigue, sigue. ¡Ciérrate, Carlos! Sigue la reina, pide la alcista! ¡Eh, eh! Sigue, sigue. ¡Hacia atrás! ¡Ciérrate, Carlos! ¡Ciérrate, Carlos! ¡Cuidado palma, Visto! ¡Marca, marca, marca! ¡A mi sitio! ¡A mi sitio! ¡A mi sitio! Vaya, venga. Venga, bíjate, vas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí. ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Vácil! ¡Aguera, aguera, a jugar! ¡Aguera, sé que pasa! ¡Ale espalda! ¡No vayamos Reina! ¡Reina! ¡Vete al partido! ¡Vamos! ¡Vamos Reina! ¡Ve! 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 ¡Sal Mariano! ¡Sal Cerezo! ¡Sal Robles! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vigilancia! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Está Mariano! ¡Está Mariano! ¡Sigue! 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 ¡Arra! ¡Camilla! Escucha! Adelante cerca Quedan con uno ellos ¡Dejan uno! ¡Va, Carlitos! ¡Activos! ¡Activos! ¡Valle! ¡Valle! ¡Pregúntale si va a poder! ¡Urge! ¡Cantro! Última zona, pacienta Se pejan y se la quedan medio de cara ¡Cierto! Podemos apretar la delante ¡Arra! ¡Cierro! ¡Cantro! ¡Adelante! ¡Atlante! ¡Ayuda, Verde! ¡Pregúntale! sieht diante Saldacrata 二 La que red Enuet Guardando Gracias. 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 Marcos, 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 por aquí, por dentro, Anderson, no te vayas, dale pase. Marcos, 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 Mar ¡Vamos! 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 ¡Hostia! que no te la metes y en esa puta transición reina, vete a banda por favor Luis, ponte aquí en puta en la puta, vale esto que es la puta aquí se sale a correr y todo el mundo a correr así como cabrones y todo el mundo a correr así como cabrones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenés calma! ¡Tenés calma! ¡Tenés calma! Es noti... ¡Mucho a hace años, cojone! ¡Ya han batido la nena de pagué! ¿Ya han batido la nena de pagué con los insightfuls? ¡La conexión, la conexión! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! Prueba arriba. ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven!